MÚSICA ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡gracias! ¡Anda! ¿ blowingatrapped청? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo una balanza, solo una melodía Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, left, right Para donde le diera, diera diera, fórmula, 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 fórmula. ¡Sigue gobernando bonito compadre! 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 Sigue la banda desfadrosa, güey. La banda del Cruz Azul, mano arriba. Los americanistas, papá. La Chivas. En Toluca. En Toluca. Un overseas que best? Theatre. La Chivas. Revision. Una blanca. Agapa. Un invertedium. Correal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!